Estudiantes y docentes fueron galardonados en la Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil 2023 tras presentar los mejores proyectos por categorías. En esta ocasión, Colón se alzó con el primer lugar en la sección de Química. El proyecto premiado analiza la composición físico-químico y biológico de la harina a base de termitas. Luego que la identificamos eran termitas en etapa de reproducción y nació la pregunta de cuál es su función en el ecosistema y cómo nos beneficia. A su vez había un boom con lo que vienen siendo las harinas a base de insectos, la harina de grillo, cómo utilizaban ciertos gusanos y empecé a investigar sobre el tema. Noté que había abundancia de termitas en la provincia y más en la zona donde estudiamos esta, así que la aprovechamos y trajimos este proyecto acá. Una iniciativa con grandes beneficios. Bueno, este proyecto me gusta porque tiene un alto potencial, ya sea a nivel de producir un nuevo alimento con altos estándares nutricionales y también esto nace de los problemas que presentamos a nivel nacional y mundial con el abastecimiento de alimentos, ya que esta industria va a necesitar de lo que viene siendo empleados para la crianza, para la cosecha y a su vez para el seguimiento de análisis de este tipo de proyectos. Gracias. 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 Gracias.